Chocolaté con pan, con el margen ganador. Dímelo ya, cómo suena. Pam, pam, chocolate con pan. Yeah, ya rico pan, que lleva chocolate. Pam, pam, chocolate con pan. Ay, mi corazón, boom, boom, por ella la té. Pam, pam, chocolate con pan. Si es que la mamá esa gitana tuvo que ser 빠najera. Tam, pam, chocolate con pan. Rico, rico, pam, pam, chocolate con pan. Rico, rico, pam, pam, chocolate con pan. Roco, rico, rico, pam, pam, chocolate con pan. Sé que te gusta, que no soy cantante, pero mira cómo te mueve el vientre en mi cárcel, porque mi ritmo es como un elefante gigante, expresado como un tanque, ah, estos pan con chocolate. Más vale que lleven laca en esos valles. Lacha, ch la éxanga, trongo, como. Este lo que está pan con chocolate con pan. Pan-pan, chocolate, boom, prolítame. Y ella es rico pan. Que lleva el chocolate pan, pan-chocolaté, boom, 리 pan, por ella late. Si quiere las Mamas y las Gitanas de bego que será альнойera Pan, Pan, chocolate con Pan Así que la Mamas y esas Gitanas de bego que se van a girar Pan, Pan Chocolate con Pan Yo sé que le gusta el chocolate con pan. Rico, rico, pan, pan, 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 chocolate con pan. ¡Gracias! 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 ¡Sacando tu charaba que puede, piquita! ¡Abre, y sacando tu charaba que puede, piquita! ¡Sacando tu charaba que puede, piquita! ¡Y tengo que hacer el lito por qué trae el culo! ¡Y el culo, y el culo de ser! ¡Y el culo, y el culo, y el culo de ser! ¡Y el culo, y 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 el y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!